Durante el fin de semana la policía ha seguido trabajando, como lo viene haciendo hace tiempo, sobre todo en materia de seguridad vial. En carácter preventivo se implantaron controles viales, tanto fijos como móviles, llegando a controlar este fin de semana más de 13.000 vehículos en todo el territorio provincial. Entre ellos se han detectado a 232 conductores con gradación alcohólica en sangre, es decir, que estaban conduciendo bajo los efectos del alcohol. Lamentablemente se ha registrado un siniestro con víctima fatal, ocurrió en el sur de la provincia, en la localidad de Gaona, en la madrugada del sábado. Pasada las 2 de la mañana, un llamado al sistema de emergencia 911 daba cuentas sobre un siniestro vial ocurrido en Ruta Nacional 16. Inmediatamente se desplazaron recursos al lugar y constataron que el siniestro había sido, o había ocurrido en realidad, en inmediaciones de lo que es el acceso norte a esa localidad. Se habría producido la colisión entre tres motocicletas, en la que viajaban un total de cinco personas, todos jóvenes. Profesionales de la salud lamentablemente constataron que en el lugar, una joven de 18 años perdió la vida debido justamente a las lesiones sufridas. Procedieron al traslado en código rojo de un adolescente de 17 años, quien lamentablemente también pierde la vida en el hospital. Mientras que los otros tres ocupantes de las motocicletas resultaron lesionados con diferente grado de gravedad de las lesiones trasladados al hospital. Estuvo trabajando personal de criminalística para poder documentar el hecho y determinar las causas que desencadenan este siniestro vial, que nos deja como saldo la víctima fatal número 4 y 5 del mes, un total ya de 151 víctimas fatales registradas en lo que va del año. Desde la policía de la provincia intentamos constantemente concientizar a los conductores sobre la importancia de utilizar siempre el cinturón de seguridad, el casco para las motocicletas, respetar la señalización vial, las velocidades máximas y sobre todo tener en cuenta que su alta rige la ley de alcohol cero, es decir, que no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas al momento de conducir en ninguna gradación. Un llamado al sistema de emergencias 911 daba cuenta sobre un siniestro vial ocurrido en calle Matienzo al 500, muy cerca de la intercesión de calle de Anfune. Inmediatamente se desplazaron recursos al lugar y constataron que ese trataba de un colectivo de larga distancia, de una empresa de turismo, que afortunadamente viajaba o se desplazaba sin ocupantes, en este caso sin pasajeros. El conductor iba solamente acompañado por un segundo chofer, conforme lo que manifiesta el que iba manejando en ese momento, se habría dormido al volante y esto genera justamente que el coche colisionara con la fachada de un domicilio ubicado en la zona y también provocara la caída del tendido eléctrico. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, estuvo trabajando personal de seguridad vial en el lugar realizando el test de alcoholemia a los conductores, los resultados arrojaron negativo para los dos, 0-0. Estuvo trabajando también personal de criminalística para poder documentar el hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!